Señaló además que aún no hay una fecha establecida para el inicio de las obras de la segunda etapa de la poza. ¡Gracias! Y si no, cámbiate. Tu prepago en Tel te conviene. Este martes 15 de marzo comienza una nueva temporada de La Entrevista de Tomás Mochiaty. Los temas que a usted le interesan, los personajes que quiere ver, las preguntas que usted quiere hacer. Tomás Mochiaty, La Entrevista. Desde este martes 15 a las 21.30 horas por Canal 9, Bio Bio Televisión. Casas Pancer te ofrece una solución rápida y eficiente para la construcción de tu casa prefabricada en madera, especializándose en la venta de kit industrializado de autoconstrucción. Para ello cuenta con sus respectivos planos, detallando paso a paso el armado de tu vivienda. Visítanos en la Comuna de Florida, Región del Bio Bio, y en nuestra nueva sucursal, ubicada a pasos del Santuario Padre Pío, en la Comuna de Maule, Talca. Oferta imperdible, válida para la región del Bio Bio. Kit de 50,3 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño, a sólo 2.990.000 pesos, con despacho gratuito hasta 70 kilómetros. Llámanos al 8500-6675 o visita nuestra página casaspancer.cl. Porque tu salud dental merece lo mejor. Clínica 1116, en alianza con Laboratorio del Sur, traen a Concepción la última tecnología con 6 sistemas digitales únicos en el sur de Chile. Lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales. Clínica 1116, con 10 años de experiencia en odontología robótica en la región. Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Si no estás de un lado, estás del otro. En nuestro lado celebramos el primer millón de clientes. Únete a Wok, nadie te da más. 2 de la tarde con 11 minutos. Ya estamos de vuelta con más noticias. Un grupo aproximado de 20 comerciantes ilegales de calle Caupolicán encendieron barricadas en Avenida Los Carreras con precisamente esta arteria penquista exigiendo que los dejen trabajar en la tradicional calle. Sólo una persona resultó detenida. La protesta se produjo en Avenida Los Carreras donde, según lo señalado por el capitán Miguel Monsalves, el comisario de servicio de la primera comisaría de Concepción, las personas que no tienen permiso y que no tienen un lugar físico para trabajar encendieron barricadas en calle Carrera en ambos sentidos. Encendieron pales, por lo que Carabineros tuvo que proceder a la restitución de las vías. Esto mediante el uso del carro Lanzaguas. El hecho interrumpió por varios minutos el tránsito en esta concurrida arteria penquista y sólo dejó a una persona detenida. Recordemos que la semana pasada, específicamente el jueves, fue inaugurado este mercado denominado Mercado Decao Policán donde también ese día se realizaron distintas manifestaciones tanto en las afueras del mercado como en la Municipalidad de Concepción y que también tuvo que actuar fuerzas especiales donde cerca de una decena de personas quedaron detenidas. Algunos de los privilegios parlamentarios podrían terminar si se aprueba el nuevo estatuto de la Cámara de Diputados. Vamos a conocer en la nota de CNN Chile los detalles y reacciones a esta iniciativa que este martes será discutida por la Comisión de Régimen Interno y los jefes de bancadas. No más 11 gratis ni millas por viajes oficiales o pasajes dentro del país en primera clase. El nuevo reglamento de la Cámara de Diputados limita los beneficios de los parlamentarios. Termina con una serie de situaciones que normalmente o eran mal interpretadas o sea aplicaban equivocamente integra y sistematiza un conjunto de cosas que ya estaban definidas pero distribuidas en distintos cuerpos normativos y otras que son efectivamente definiciones nuevas. Entre las medidas inéditas destaca el fin del receso legislativo de un mes. La primera y última semana de febrero se trabajaría normalmente. Los diputados que están iniciando su trabajo en la Cámara tendrían 15 días de vacaciones. Los días aumentarían progresivamente con los años de trabajo y conforme a la ley. Soy autor de un proyecto cuando fui presidente de la Cámara para que en el mes de febrero no haya recesos parlamentarios y se siga trabajando. De modo que en la medida que la actividad parlamentaria en estos temas vaya estando cada vez más exenta de lo que los chilenos pueden entender como un privilegio yo lo comparto 100%. En relación a los viajes también hay modificaciones. El pasaporte oficial será de uso exclusivo del parlamentario y sus beneficios no podrán extenderse a los familiares. Se deberán comprar los pasajes aéreos más baratos de ser necesario con una escala y en clase económica si el trayecto no supera las 8 horas. También se prohíbe prolongar el viaje por motivos personales o acumular millas aéreas. El estatuto además terminaría con las comidas gratuitas en el Congreso y sancionaría las inasistencias. Desde la oposición, sin embargo, creen que es necesario hacer un esfuerzo mayor. La función pública no se va a prestigiar si solamente se aprieta el cinturón. Yo creo que hay que también presentar una discusión de fondo de cuál es el rol del Congreso hoy día. El semipresidencialismo, las mayores facultades del Congreso, el mayor rol político que debería tener también tiene que formar parte de esta discusión. Obviamente no hay que polarizar esto ni ideologizar. O sea, todos los parlamentarios que de verdad demuestren su sentido de servicio público y nadie reciba remuneraciones. Entonces ahí podríamos focalizar que solamente la gente rica podría llegar al Congreso. Según la última encuesta de IMARC, el Congreso mantiene sus bajos niveles de aprobación. La Cámara solo alcanza el 13%. Por eso el Poder Ejecutivo valoró el proyecto de la actual mesa que busca mejorar los estándares de Provida y Transparencia. Rescatar el liderazgo que han tenido ambas mesas de la Cámara y del Senado para ir primero haciéndose cargo de la situación y en segundo lugar identificando medidas que puedan ayudar a revertir esta distancia que se aprecia. Una iniciativa que será discutida en detalle este martes por la Comisión de Régimen Interno de la Cámara y los jefes de bancada. La mesa espera que el nuevo reglamento sea ratificado antes del término de su gestión. Daniel La Esparza, CNN Chile. Nos vemos con noticias políticas de nuestras zonas. De cara a las municipales 2016, los partidos políticos de la nueva mayoría se preparan para enfrentar el proceso electoral. Las primarias definen las cartas seguras. La nueva mayoría tendrá primarias en Talcahuano. El concejal del PPD, Leocán Portus, será la carta de su partido, mientras que del Partido Socialista será el consejero regional Eduardo Saavedra. El proceso electoral será el 5 de junio.